Hola familia, pues vamos a preparar una receta, un tentempié, para tomar con una cervecita, con un vino, para los niños, también muy importante, vamos a preparar lo que son chupones o bombones, bombones, mejor dicho vamos a ponerle bombones de salchicha, podéis coger las salchichas que queráis, yo he cogido salchicha de pavo, ponemos los palillos de dientes lo ponemos en agua, porque ahora después lo vamos a freír, pues le vamos a poner los palillos mojados, unos 3 centímetros aproximadamente, yo pongo el dedo y pongo un palillo ahí, pongo otro dedo y pongo otro palillo, o lo podéis ir midiendo como queráis, que sea casi todo iguales, bien, ahora vamos a cortar por la mitad, entre palillo y palillo, aproximadamente, cuchillo bien afilado, y quedaría esto bomboncito, lo veis no, en fin, que es sencillo, lo tienes que decirle a los nenes que os ayuden, para que tengan alguna responsabilidad, ya que se lo van a comer ellos también, bien, pues así lo hacemos con las 3 o 4 o 5, según la cantidad que queráis, las 3 salchichas, y seguimos con la receta, pues ponemos en un cazón, aceite de oliva, perdón, aceite de girasol, bastante aceite, ese aceite después se puede reciclar, no hay ningún problema, y en un bol, ¿se ve? si, perfecto, maravilloso, ponemos lo que es, vamos a quitarlo de la basura, ponemos 2 huevos, vamos a ponerle un poquito de sal, vamos a batir, eléctricamente, porque ya estamos a finales de, llegando ya a finales de agosto, eso tiene que estar mucho más caliente, ahora vamos a ponerle harina, vamos poniendo harina poco a poco, y vamos mezclando, con cuidado, después le vamos a poner también un poquito de agua, he puesto un poquito de agua, seguimos poniendo harina, y ahora ya os diré, exactamente, voy a ponerle más harina, como tiene que estar, bien pues, esta es la textura que queremos, aproximadamente, vamos a probar, vamos a coger una, si queremos la masa más espesa, más espesa, no hay ningún problema, pues si, ya está, vamos a cogerla toda, una a una, y lo vamos a ir poniendo, bien pues, esto va así, de esta forma, vamos a ir poniendo más, bien escurrido, y, conforme se van haciendo, lo vamos sacando, y lo ponemos en un plato, un plato con papel de cocina, ya he probado uno, y me he quemado, bien familia, pues terminados los bombones de salchicha, en el centro le he puesto ketchup, le podéis poner mayonesa, lo que queráis, lo que más os guste, espero que os guste esta receta, simple, sencilla, barata y rápida, que aprovechen que esta, esta verá como yo, hasta luego familia,